¿Qué pieza de quién es? Esta pieza era de mi tía Violeta. Falleció hace siete años atrás de un cáncer y era mi tía del alma. Este cuadro lo hizo ella misma y está aquí, está la hija la Marisela Santibáñez. ¿Ella es la hija de la Marisela, de verdad? Sí, sí, porque mi tía le tenía mucho cariño a la Marisela y cuando su hija estuvo enferma, la vio, le hizo cadenas de oración y todo. ¿Cómo era tu tía? Pota buena para el chuleteo. ¿Buena? Gorda, gozadora, chistosa, fumadora, murió en su ley. A mí es súper marcadora la muerte de la viole porque el día que murió fue el día en que se acabó Alfombra Roja y fue el día en que yo empecé a grabar Lugares que Hablan. ¿El cambio más importante en tu carrera del edificio? Así es. Ese día yo terminé Alfombra Roja, habían echado a todo el mundo, pero yo tuve la buena suerte de haber hecho dos capítulos de Lugares que Hablan y le había gustado mucho a Alexis Zamora, que era el director de programación de esa época. Claro, yo me iba yendo a Pichilemo a grabar. Me subo a la van, Alfombra Roja para siempre, dejando una etapa atrás. Me subo a esa van y vamos en el camino y me avisan que murió mi tía. Yo la amaba, caché que yo tuve un videoclub con ella. ¿Y qué tipo de película? De todas, de todas, de terciopelo azul, no, garganta profunda no está. Es verdad, es verdad, es verdad que el videoclub tenía una cortina que pasaba y una segunda parte, ¿no? Yo la obligué a poner un videoclub. ¿Por qué? Mi tía era la tía soltera, que vivía con mis tatas, quiso ser monja y no pudo porque le gustaba demasiado el cigarro, le gustaba demasiado el piscozahue. No se casó nunca, era como peladita, entonces siempre era como, se cortaba el pelo, se sacaba las cejas, se las tatuaba, pero a mí me amaba, me amaba. ¿Te tapaba todas las cosas? Todo. Hay un momento en mi vida en que me fui a Santiago a estudiar, me descalabré un poco, me metí hasta en las drogas, me acuerdo cuando mis papás me pillaron. Ah, no es que tú le contés a tus papás, ¿tu papás te pillan? No, a mí me pillan. Mi prima le cuenta a mis papás. Ya, que estáis mal, que cachas que estáis... Este niñito las está cagando. Mis papás me obligaron a ir a una clínica a hacerme un examen para saber si realmente yo estaba consumiendo un tipo de drogas. Y me acuerdo que la tía Viole llega en la noche anterior a que yo me fuera a hacer el examen y me dice, pimpollo, porque me decía pimpollo, 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 y el pimpollo gigante, pimpollo, tómate dos litros de leche para que así la huevita te salga más baja. Ella dándote, dándote la pasada. Ella, ella, ella diciéndote las técnicas. ¿Tú lo tomás? Y me lo tomé los dos litros de leche. Ahora yo creo que era mentira el secreto, porque igual después, weón. Salió la, salió la, salió la, y después cuando ella, cuando ella muere, mi mamá me dijo que murió sin dolor, acá, y ella le dijo, Pili le dijo a mi mamá, porfa, siéntame, pa' que me diga un cigarro. Mi tía murió de cáncer al pulmón, tres cajetillas diarias, murió en su ley. Dame, por favor, si ya no me queda nada. Y tú crees que mi mamá la puso acá, y mi tía quedó mirándola allá, se pegó su última pitea, y ahí hizo su último suspiro. Y se fue. ¿Eres grandote, weón? Y ahora grandote, sí, pues sí, ahí con frenillos, y con mis camisitas pernos. Aquí está todo el trofeo de primos, po, y aquí estoy yo, con mi hermana. ¡Y era rubio! ¡Esquisito, weón, esquisito! ¡Era rubio! ¡Mira, no, precioso! No sé qué me pasó en el camino. ¡Rubio natural! ¡Era rubio natural! No, que exquisita la foto, me encantó. ¿Aquí dormías tú solo o dormías con alguien? No, solo. ¡Ah, tenías piezas solo! Tenías piezas solo. Promociones... ¿Esto era por el videoclub que teníamos? Promociones de las películas, espérate. La guerra los sostene. ¡No, te vas a... Lanzamiento Chilevisión 2001. ¡Habla mierda con la virginidad! Ahí está. Ahí está tu tía. Y aquí están las... Las vas a ver abajo, a mi abuela, a la de Tía Ivón, y ahí está la tía Viola. ¿Tú tenías baño propio? Este era mi baño, por lo tanto, conocí... Conocí desde muy pequeño las artes del autoamor. ¿Tenías baño propio o no? ¡Y pieza! ¿Tenías pieza y baño propio? ¡Qué mejor! ¡Macho, ya a media hora en el baño! ¡Muy, ya, pero por... ¿Cómo empecé a contar? ¿Y en qué momento empecé a contarte esa cantidad de tonterías? No, no hemos vivido eso. A mi abuela le hicieron recién un PCR a mi tía. Están todas vacunadas. Perfecto. Y decirle también a la gente que aquí estamos con todas las medidas sanitarias. Así que... Igual no esperamos de lejito, pero vamos a saludarle. Obvio, obvio. Oye, te quiero presentar a mi abuela con mi tía. Acá están. ¿Saludamos así? No saludamos así. Con precaución, independiente que estamos todos con PCR negativos. Que se presentan tranquila. Ella es la tía Ivón. Oye, he visto fotos. Que la viste en fotos. Fotos. Está igual, la regia estupenda. ¿Tu abuela también? También. ¿Usted también? Creo que cuida. Que se debe cuidar a mi abuelita. Pero abuela, ¿cómo estás tú? Te presento a Martín Carca como el animador del Festival de Viño. Bien, me siento bien ahora porque me siento que estoy, pero acompañada de mucha gente buena. Y me tuvo un saludo de la María Ivón. ¿Puedes creer? De la hija de la nana Luchi. Se emocionó mucho, Pancho. Qué leo. Es que le estaba contando todas las cosas que pasaban en esa cocina. En esa cocina. En esa cocina. ¿Cierto? Y en esa cocina hablaron. Oye, tiene una foto de arriba. Esto es un familión gigante. Sí. Abuelita, ¿te gusta el pisco sour? Sí. ¿La champaña? A mí me gusta. Perdón, beso, Nati. Beso, pero la abuela está enamorada del camarógrafo. ¿Se enamora con el gato? ¿Se enamora cada rato? Siempre lo dije cuando andaba como que no me iba bien, que económicamente no podía establecerme. Yo dije, yo tengo que tener un recuerdo con mi abuela y tengo que tener un recuerdo con mi familia. Y fue así como hace dos años atrás logré invitarlos a un viaje a Estados Unidos. ¿Dónde fueron? Fuimos a Nueva York. A Nueva York. Pero a todo cachete parece, ¿no? A todo cachete. A todo cachete. ¿Cómo nos pasa abuelita? ¿Qué te ha parecido el viaje? Este. ¿Sí? Pero inolvidable realmente. Mirá. ¿Qué te ha gustado? El teatro, la comida, ¿qué? Todo, todo. Y mirá ahora lo lindo que es esto. Sí. No, todo, todo me ha gustado. Así es como lo has pasado con todos nosotros. ¿Bien? Pero bien, bien. Nos hemos reído. Y con ustedes hubo. Tenía que hacerlos. Era como devolverles la mano también por tanto amor. O sea, mis papás, la tía Ivonne, mi abuela. Han sido personas, pero pilares fundamentales en mi crecimiento.